Bueno Aquí no se gana Pero se disfruta Aquí venimos a improvisar Un convivio No improvisar sino que desde hace rato Estábamos aquí ya Preparándolo más que todo con la familia La familia de la casa pues La familia de Nelson Tenemos a Oti Bueno los chucos los quiero como familia también Bye jue madre Feliz cumpleaños Tim Te quiero mucho Bye jue madre Yo me sorprendí Vos hombre Vos hombre Tanto así No hay palabras para describir eso Uy chica O sea que hoy venís motivado Hola chamo como estamos Eso Eso Bueno aquí tenemos a Oti Hola Oti Hoy por el último día Nos vamos a ver mucha Ya viene más gente Ah no Se van Hoy vamos a hacer un intercambio Aquí en mi casa Hicimos uno allá con mi mamá Allá donde mi abuela Perdón Y pues nos gustó Y dijimos bueno Hagamos nosotros Porque a la familia Pues hay que disfrutarlos Cuando se puede Y están vivos ¿Va bien? Sí Fíjate que igual es el mes De hacer convivios Es el mes de disfrutarlos Es normal Yo digo algo De que no importa el precio Del regalo Sino que la voluntad Y con el Con lo que se daba Ajá Aquí así Digamos Aquí el convivio Lo hicimos con la temática De yo traigo ¿Va? Cada participante Ustedes saben De convivir Pues tenemos que probar Los sabores De cada De cada persona Que asistió Y pues por ejemplo Yo traigo unos tamales Yo traigo Galletas Yo traigo bebidas Yo traigo Esto Yo traigo lo otro Y así va De poder compartir No es que sea Una cena Cena en específico Sino que Es un intercambio De regalo Que se está haciendo Aquí en la casa ¿Va? Ustedes Ahí sí que nos enllantaron Y dije Bueno Hagámoslo en mi casa Pues dije Y pues así está La cosa Y vamos a hacer Algunos juegos El churro Este es el Minitín Como vos le pusiste Mini Ever A Don Ever Este es Minitín Ahí está ¿Ve? Qué chula La camisa De tu hermano Babu Ay juega madre Para grabarnos Las manos Para agarrarnos Las cosas Eso Aquí vamos a presentar Los regalos Esos ¿Ya ves? ¿De quién es este? Ajá Ahí está Dísela Bueno Entonces Aquí empezamos ¿Con quién? Con Abigail ¿De quién será? ¿Vos qué trajiste? Él lo traje yo Él lo trajo Sí Pero Mis paletas Sí, no ¿Te los regaló ¿A qué? No ¿Te los regaló La Jessy? No Ay Está bien Está bien Pues sí Entonces Jocelyn Tienes que decir Yo traigo Para compartir Angelitos Yo traigo Estos angelitos Ahí Como le quieran llamar Ah Hola Hombre Pero qué rico Pero aquí entre Chamoy y La Andrea Y yo lo hicimos Ah Los tres Ajá Ah No se vale Es que el Chamoy Se lo comió Una bolsa Y yo me vine Los adorné Ah Sí pues Yo le digo No voy a tener Una gran bolsota Solo así Sí pues Ah Está bien Está bien Bueno Aquí son otros Aquí también Sí Ahí estamos Andrea Eh Pepinos Pero tienes que decir Yo traigo Les enseño Ajá No solo decirle Yo traigo Yo traigo Pepinos Locos Ah Ahí está Igual que la dueña De Locas Ah Al hombre Aquí no específicamente Que traigan para todos Ahí sí El que cache Vamos a ver A cuál le meten Mano primero A ver ¿Dónde vamos a llenar? Ah que sí Ah también Gracias a la tía Sandra Por encantar A la gente Ah ¿Qué trae usted? Tostadas Tostadas Ah Frijol Ah Frijol Ah Frijol colado Ah Al hombre Unas tostaditas Y salsa Ah Con salsa Ay Está bien Está bien Gracias Gracias Y mi mamá ¿Qué trajo? Nacho con Con carne Nacho con carne Al hambre Sí pues Está bien Está bien Con queso ¿Tin? Yo traigo gelatina Vamos a ver Gelatinas Al hambre Es para los niños Como van a ver niños Ahí hay un poquito De niños ¿Ves? Van a ir el soldado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno está bueno La mamá de chamoy Trajo esto La mamá de chamoy Estos son Helados Ajá De frutas De frutas Está bueno Hagamos otro mañana Yo me lo voy a tirar A las carnitas Con Nacho Está bien A los pepinos locos ¿Está bien? A los llantajos Pepinos locos Ahí está ¿Y ustedes? Alguien mandó melón A ver Ah Katy No a ver Dener Tu novio El hermano de la oti También trajo Ahí está ¿Y vos qué trajiste? ¿Y vos qué trajiste? Ah Galletas Ahí estamos Aquí están las galletas De Eddie Ahí sí que Aquí no pusimos precios Ni en los regalos Ahí La voluntad Podía traer Y podía no traer Así que no hay problema Aquí los está colocando En esto Oh chica Está muy bueno Está muy bueno Ahí Nada más para reírnos Y divertirnos un ratito ¿A que sí? Al hombre No está bueno Va que de noche Está muy bonito Hacer mejor los convivios Sí Porque está fresco No hay toldo No hay toldo Digamos para que haga calor Y al aire libre Está bueno Es verano Está verano Está bien Está bien ¿Cómo? Yo puse las bebidas ¿No? Todavía no las han traído Yo puse estas bebidas Y otras buenas Que no han traído Pero si quiere Ahí le voy a dar uno No Yo traje unos premios Que están por allá Y las bebidas Y pues No sé Todo lo que ustedes ven Aquí también El hermano de la gota Y trajo el fresco Ah Dos jumbos trajo Dos jumbos Hombre el fresco Yo lo hice O sea Mi porción Yo lo hice Yo lo hice No lo mandé a hacer ¿Verdad? Yo lo hice Allá tengo otra cubetada En la casa ¿Sí? ¿Y jumbos quién trajo? Yo a mi hermano ¿Cómo? Yo a mi hermano Tienes que decir Yo vení aquí Yo traje Acá en la moto Yo traje dos jumbos Dos jumbos Vos y tu hermanito ¿Y la oti qué trajo? Nada Yo traje jumbos Con el dinero de la oti Así tienes que No, ustedes trabajan Sí Oh, sí está Yo traje Yo sé que me van a criticar Porque Es pólvora Pero ¿Quién no ha quemado el Chiltepe? Uno Uno Lo quememos ahorita de una vez Ahí está Enciendan la candela ¿Usted también quiere? ¿Ya no es Chiltepe? ¿Ya no? ¿Usted es para mi casa? Gracias Bueno, bueno ¿Usted? ¿Alguien más? Niños Señorita Señorita Vamos a quemar Ahí le voy a tomar una foto Gracias Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Para Alan ¿Usted quiere? ¿Quién quiere? ¿Quiénes días se fueron? El angelito Prendan la candela Pues muchachos Vamos a quemar con usted Yo me quedo vivo aquí como niño 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 ¿Usted? ¡La candela! O mejor mañana Ahorita Yo no tenía candela Ahorita Ahorita ¿Vien a ver? Ahorita Aquí hay colita Ratón ¿Cómo? Ahí está en una cajita Así Ah, sí Papá quemamos Sí Son pólvoras chiquititas Prendan la candela Un palo lo cindieron Ahí está el fósforo Escapó está quemando ¿Y la candela? No hay candela ¿Cuánto es de luz? ¿Y la candela? No hay candela ¿Y ni fósforo hay? Fósforo Escapó Entonces es que está haciendo el capuy pues Escapó como a los mayas Miren que si ella ya lo llevó a Ah, bueno Entonces va a ser en otra oportunidad Bueno, conforme van llegando aquí los invitados Pues yo creo que van a ir colocando aquí sus cosas Ahorita viene Katy que también trae algunas cosas Doña Valentina también en un momento va a venir Y pues a pasarla bien Vasos también Vasos también ¿Va que sí? Oh, está bien Bueno Al rato voy a mostrar Ya no alcanza la pinta muchachas Ahí hay un pedazo grande dentro de los jardines Está bueno, está bueno, está bueno Aquí hay un poquito de gente Está empezando a venir Y pues Aquí también tenemos lo que son Los regalos ¿Es para participar? Sí, para participar Se los compré a Katy No, y también tenemos otras cosas allá Son chongos ¿Cómo? Ganchos ¿Cómo? Ganchos Puche que hay una tan en dos años Te va a ver ya todo un hombrecito vos Ya Ya está grande vos me recuerdo Cuando eras un niño ¿De tres años? ¿De tres años? ¿De tres años? ¿De tres años? ¿De quince? ¿De quince años le saqué permiso a mi primer novia? ¿Vos? Sí Pero no le enseñes eso al niño vos Mira No vos ¿Eso ahorita jodido? Enseñale que estudiar O que trabaje ¿Qué le han enseñado? Conseguir novia Conseguir novia ¿Vos a los catorce años tuviste novia? Hasta los dieciocho Oye Tengo que creer pero no le voy a contar a nadie ¿A los cuantos te casaste? ¿A los veintidós? A los veinticuatro ¿Hace dos años te casaste? ¿Hace dos años llevaste separado? No A los veinte A los veintiuno Veintiún años de casar Te casaste a los veinti Y te separaste a los veintidós Con mi primer novia Me casé Oye No Pero vos no es tan fácil ¿Cómo te ruedan los patógenos? ¿A las mandaste a volar? A los veintiuno de las flores Este es muy directo Mucha Todo está bien Pero este No hay día que no te recuerde Solo con el mismo chicle Ajá Está bueno Está bueno Bueno Entonces Faltan muchas Muchas personas Faltan Hoy sí van a ver más que ese día Oh sí Pero no han venido No han venido todavía Es que esto es Dijeron a las seis Para empezar A las nueve No va No creo No creo Bueno Entonces así es como Empezamos aquí El pequeño convivio Y pues al rato Vamos a mostrarle más aquí A la A la gente también Y disfruten No sé qué están haciendo ustedes En su casa Pues Deberían de Fomentarlo Ahí sí que Cada quien Trae sus Sus cosas Aquí para Hacer un convivio Bonito Y agradable Nos vemos Saludos a toda la raza Y que tengan Feliz año nuevo Y una próspera Navidad Dios los bendiga a todos Adiós chicos Adiós Adiós